Si la Coca-Cola no viene a nosotros, ¿por qué no vamos a la Coca-Cola con nosotros? Vamos a hacer la Coca-Cola. ¡Oh! Así que se hacen mis rostrandos. Vale, ya lo tengo. ¡Es el noble! ¡Estaba haciendo cosas malas! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Ya podéis marchar! ¡Adiós! Vosotros dos, amantes de la Coca-Cola, temo que este es el final de vuestro viaje. Tiene que haber Coca-Cola, ¿quién? ¡ApéiBall! ¡Un jabalí! ¡Es de la Coca-Cola! ¡Es de la Coca-Cola! ¡Es de la Coca-Cola! ¡Que quiero! ¡Poste! Oye, ¿podría ser menos borde un momento? Queremos hablar. Es que sin el dulce de la Coca-Cola me agrio, me agrio. ¿Qué vais a hacer al respecto? Me podéis ir a comprar un borde. ¡Ey, ey! ¿Qué se os antoja? No puedo dejaros marchar con vida. Además, mentí sobre el dinero que tengo. Algo no está bien en eso que ha dicho. ¡Fuérale a mi jardín! Compió en vosotros, héroes. ¡Aaah! ¡Llenos a entrar en mi castillo! 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 ¡Llenos a entrar en mi castillo!